Bueno, hay cosas que solo se pueden ver en Miami, que es una televisión inmensa recorriendo el mar. Todo un icono de Miami Beach. El mítico Fontainebleau. Es la leyenda de Miami. Aquí vivió durante años Frank Sinatra. Él era un fan del Fontainebleau, él vivía aquí 140 días del año. Esto es lo que veía Frank Sinatra todas las mañanas. Un hotel que es puro espectáculo. ¡Vamos! ¡Increíble! Bueno, esto es un fiestón. Impresionante. Viviré al más puro estilo Miami. Tengo preparado una moto de agua para que te diviertas con las olas del mar. Nos tiene que sufrir para estar guapo. Placeres y lujos en la ciudad del sol. A mí me va a dar algo, ¿eh? ¡Ah! Hoy, en mis hoteles favoritos, Fontainebleau, Miami Beach. Miami, un condado con dos millones y medio de habitantes. Lugar de residencia de productores y estrellas de la canción. Una ciudad atravesada por canales y bañada por playas del sueño. La capital estadounidense con más carácter latino. Una gran pasarela del lujo donde el sol brilla casi los 365 días del año. Llego a Miami Beach para conocer el hotel más famoso de Florida, el Fontainebleau. El lugar donde vivió Fran Chinatra y donde Elvis celebró sus fiestas más memorables. Escenario de películas de 007 y series como Miami Vice. Aquí las estrellas de la música dan sus conciertos y los deportistas celebran sus éxitos. Desde su apertura en 1954, no ha habido una celebridad de Estados Unidos que no haya pasado por este edificio curvado. Tanto que casi es un pecado ir a Miami y no alojarse en el Fontainebleau. Pues aquí está la famosísima Fuente Azul que indica que ha llegado al mítico Fontainebleau, el hotel más icónico de Miami. Hola, Jenny. ¡Por fin! Bienvenido. Bienvenido al Fontainebleau Miami Beach. Bueno, estoy encantadísimo de estar aquí. El hotel imprescindible en Miami, ¿no? Es una leyenda. El Fontainebleau Miami Beach es parte de la historia de Miami. Hemos estado aquí por más de 50 años. Quien lo puso en el mapa fue Frank Sinatra de Rock Pack. Y bueno, todas las celebridades han pasado por aquí. Elvis, por supuesto. Claro. Que hizo la fiesta de regreso de la Mili, famosa. Exactamente, sí. Que se la organizó Frank Sinatra. Frank Sinatra se la organizó, sí. Frank Sinatra se quedaba 140 días del año con nosotros. Él le encantaba el Fontainebleau. Ay, no puedo esperar más. Venga, vamos a conocerlo ya. Bueno, y esta lámpara son para quitarse el sombrero. Vaya maravilla. Impresionante. Si hay tres, a cada cual más grande. Cada candelabro cuesta un millón de dólares. ¿Qué te parece? Hay elementos que son muy únicos del hotel. Empezando por los corbatines que ves en el piso. Esto está de 1954. O sea, es el suelo original. Es el suelo original, sí. ¡Qué bajada! Viste que escaleras tan lindas. Imperial. Este es otro símbolo icónico de este hotel. Esta escalera se llama The Staircase to Nowhere, las escaleras hacia la nada. En aquel tiempo, cuando el Fontainebleau se creó, estas escaleras eran como una manera de hacer sentir a los que venían, darles un momento de fama. En realidad no había nada aquí arriba, pero las mujeres se vestían con sus vestidos más elegantes, subían por el elevador, dejaban su abrigo y ya bajaban mostrando sus mejores vestidos por estas escaleras. Qué bonito, ¿no? Qué historia más romántica de película. Bueno, se ven las fotos que Frank Sinatra estuvo efectivamente aquí y durante muchos años, porque es casi un recorrido por toda su vida. Sí, hemos creado una galería Frank Sinatra en su honor, porque él era un fan del Fontainebleu. Bueno, Esteban, y ahora quiero mostrarte las suites donde estas celebridades se quedaban. Y voy a enseñarte la suite donde se quedaba Frank Sinatra. ¡Wow, qué momento! ¿Estás listo? Sí, claro que sí, preparadísimo. Vamos. Quiero darte la bienvenida a la suite presidencial La Mare, también conocida como la suite Frank Sinatra. Aquí es donde vivía Frank Sinatra. 140 días del año, así que esta suite alberga muchísima historia. Bueno, imagino que los fans estarán muertos de la envidia. Impresionante lo que habrán visto, escuchado y callado estas paredes. ¡Wow! Mira, tiene hasta bar. Perfecto para Frank Sinatra. La habitación, lo que habrá visto, esta cama. Yo es que tengo que probar la cama. Porque claro, date cuenta que a pesar de que se casó cuatro veces, las mujeres le volvían loco. Sí, era un seductor. Era un gran seductor. Tuvo, por supuesto, su gran amor que fue, ni más ni menos, que Abba Gardner, con la que seguro que estuvo en este lugar. Todas las grandes de su época tuvieron algún tipo de romance con él. Que debían ser muchas más, pero bueno, todo eso que se llevó al otro mundo. Es lindo quedarse en un hotel que tiene tanta historia, ¿no? Por supuesto, porque este hotel tiene la historia de Miami, la historia de Hollywood y en definitiva la historia de la segunda mitad del siglo XX. Sí, es un patrimonio. Aquí se afeitaba todos los días, durante 140 días al año. Jate, Jenny, esto es lo que veía Frank Sinatra todas las mañanas. Así es, imagínate salir aquí y sentirse como que estás en un coliseo. Esta forma es muy icónica, además. Que la hemos visto en tantas y tantas y tantas películas. Bueno, aquí seguramente cantaría alguna vez una de sus canciones más míticas. Es my way, a mi manera. ¡Guau! ¡Menuda suite! ¡Qué barbaridad! ¡Es enorme! Sí, es una de nuestras suites presidenciales. Esta se llama Les Sable. Si ves, es una suite muy amplia, con unos 400 metros cuadrados. Pero aquí se pueden dar fiestas, ya les digo yo, para 100 personas. Bueno, la vista es increíble. Siente como que estás en un barco, ¿no es? Sí, sí, parece que estamos en un crucero. Cuando las celebridades vienen y nos visitan, tienen que usar esta suite. Por ejemplo, el famoso boxeador Moni Mayweather. Lady Gaga, Jennifer Lopez, Pitbull. Justin Bieber. Howard Williams, Katy Perry. Todos ellos han venido por acá. Bueno, y ahora vas a entender por qué les encanta esta suite. Ven conmigo. Bueno, a mí la decoración ya me gusta bastante. Vaya playa. ¿Qué te parece esta terraza? Impresionante. ¿Cuánto mide esta terraza? Es impresionante. Más o menos unos 100 metros cuadrados. Para hacer fiestas es el lugar perfecto. Sí. Guau, qué elegante esta habitación. Si ves, los colores son como bien neutrales, que es una cosa típica de Miami. El color piedra, el color arena. Bueno, yo me voy a relajar desde ya. ¡Uhú! Como es de cómoda esta cama. Aquí me quedaría todo el día. Qué bien se está. Miami es la ciudad del ver y dejarse ver. Y no hay ningún sitio mejor para hacerlo que la piscina del Fontainebleau. Hemos llegado a la parte más vibrante del Fontainebleau. En Miami, uno de los aspectos más importantes que el turista busca es el pool scene. ¿Pool scene? Sí, el pool scene que significa venir con tus amigos, pasarte el día en una piscina, en una buena cabana, ver a todo el mundo, ser visto, escuchar música, beber, comer, bueno, y pasarla muy bien. Cuando hablas de cabana, ¿te refieres a lo que tenemos detrás? Sí, esta es la más exclusiva. Está costando unos mil dólares por día. ¿Mil dólares? ¿Qué te has dicho? Y se vende todos los viernes y todos los sábados. ¡Guau! Está en el centro de la piscina para que todo el mundo te vea. Sí, esta es la tabla más exclusiva. La supercabana del Fontainebleau, casi nada. Bueno, esto es un fiestón impresionante, ¿no? Ya, miren qué sol y hay un fiestón increíble. Miami Beach debe gran parte de su fama internacional a su animada vida en la playa. Aquí pasan cientos de cosas a cada instante. Bueno, Esteban, y esta es el Miami Beach Boardwalk. ¿Es el paseo marítimo de Miami? De Miami, sí. Y comienza unos bloques encima de nuestro hotel y llega hasta el corazón de South Beach, la playa más exclusiva de Miami. Esta es la calle 44, que es el comienzo de una zona residencial muy exclusiva que se llama Millionaire's Road, o sea, la avenida de los millonarios. Me encanta el nombre. Es una playa muy, muy exclusiva, ves, tu arena blanca. Y una de las más famosas del mundo. Claro que sí. Los deportes acuáticos son todo aquí en Miami, así que hoy te tengo preparada una moto de agua para que te diviertas con las olas del mar. Guau, qué bien, qué buena idea. Me voy a sentir en auténtico Miami. Allá voy, venga, al agua. Uy, pero ¿qué tenemos aquí? Bueno, la mejor manera de disfrutar la playa, como un VIP como eres, es en una cabana de la playa. Me encanta, es una cama en la playa. Exactamente, muy cómoda. Normalmente por unos 300 dólares tú puedes rentar una cabana y pasar el día entero. Y en un segundo pasa todo. Es muy entretenido. Bueno, hay cosas que solo se pueden ver en Miami, que es una televisión inmensa recorriendo el mar, haciendo publicidad. Así es. Qué fuerte, nunca lo había visto. Qué creativo, ¿no? Este coctel es muy Miami para ti, Miami Vice. Oh, como la serie. Sí, claro. Es una combinación de piña colada y el Strawberry Daiquiri. Muy bueno. Qué bueno. Está inspirado en mí. Y para mí un cosmopolita. Bueno, brindamos por ti, por Fontainebleau y por Miami. Miami. Miami, thank you. Vaya sitio, Jenny. Vaya sitio para almorzar. Bienvenido a la Côte. Así como se conoce, esto está inspirado en la French Riviera y vamos a experimentar ahora, tenemos aquí para empezar el tuna tartare y un platillo de España, es más, que es el gambas al ajillo, versión a Estados Unidos. ¡Gambones al ajillo! ¡Vaya aspecto, es bueno! Sí, con el pulpo y todo eso, entonces es muy recomendado por nuestro chef. Un poquito de ostras, de gambas y bueno, aquí la langosta, que va a estar muy bien. Y las tostadas con aguacate fresco y un poco de hierbas, que también para el clima es algo que es un alimento muy refrescante. Me muero por probar una gamba al ajillo en Miami. Yo soy especialista, ¿eh? Y sé hacerlas. Fíjense qué gambas. Sí. Buenísima. Bueno, yo voy a probar el cangrejo real, porque esto es una delicatese, no aquí. Lujo extremo. ¡Mmm! ¡Qué escándalo! El Fontainebleau cuenta con maestros reposteros artesanos. Ellos son los encargados de elaborar los dulces, los helados y el pan que se sirve en el hotel. Bueno, Jenny, ¿dónde me has traído? Esto para mí es la cueva de Alibaba. Este es mi lugar favorito de todo el hotel. ¡Ay, el mío! Aquí estamos en Chess Bombon, que es nuestra paticería. Cada cosa que ves aquí, de comidas, salados, todo, todo es hecho en casa, desde cero. O sea, el obrador está dentro del hotel. Sí, tenemos los pasteleros aquí, inclusive hasta el gelato que se sirve. Tenemos una persona que trabaja todo el día aquí, fabricando el gelato que se come día a día. The Chess Bombon es un lugar muy conocido y muy querido para todos los Miamians. A mí me va a dar algo, ¿eh? Sí, estos pasteles causan un furor en Miami. No me extraña. Ah, uno de mis momentos favoritos. Bueno, vamos a probarlo, el success. Success, sí. Insuperable. Que no se pueden imaginar. Te lo dije. Limón, dulce de leche y avellana. Y un poco de chocolate. Hecho esta mañana aquí en casa. Y eso se nota, ¿eh? Cuando cae el sol, el Fontainebleau se convierte en uno de los puntos más concurridos de Miami. La oferta de ocio es impresionante. Restaurantes, clubs, espectáculos. Bajar esta escalera es adentrarse en la noche más cool. Yo tengo muchas ganas de fiesta hoy, ¿eh? Te voy a llevar a nuestro bar principal, que es el Blue Bar, que es muy icónico. Me muero por conocerlo. Es famoso en todo el mundo. Aquí los cócteles, además de ser originales y deliciosos en sabor, la manera en que son preparados, son un espectáculo. Mira, ya como colocan las servilletas de un espectáculo. Qué introducción, ¿no? Aquí en el Fontainebleau tenemos cocteleros que son unas estrellas. Y el top partender que tenemos aquí es Christian. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Oh, increíble! A ver, después intentamos nosotros, Esteban. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Excelente! Hay que cuidar todos los detalles. Me estoy saboreando ya. ¡Oh, wow! ¡Christian! ¡Guau, tremendo show, ¿no? ¡Gracias! ¡Uh! ¡A tu salud! ¡Salud! 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 ¡Vamos a disfrutar del Blue Bar! ¡Qué bueno! Bueno, ya ven qué vistas, en qué balcón estoy. Uno que ha servido para tantísimas películas, tantas series. Los fans de los Toprano lo van a reconocer inmediatamente. Mi bombón, mi té, yo y Miami. Y después de un día fantástico, llega el momento de soñar en Miami. Y en todas aquellas personas que han pasado por el Fontenebló. Tantos y tantos grandes que han dormido en camas como esta. Y en esta habitación, precisamente. Hoy va a guardar mis sueños. Miami es una de las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos y también una de las más auténticas. Jenny me lleva a conocer sus barrios más genuinos. Quiero mostrarte una zona muy pintoresca de Miami. Y es un barrio que está subiendo mucho, que es Wynwood. Donde los artistas de graffiti pintan libremente, toman paredes. Y es muy lindo, muy colorido. La zona más cool, lo más hipster de Miami. Es una zona súper cool, súper casual. Vale mucho la pena explorar. Muy Miami. Los grafitis son de una calidad excepcional. Auténticas obras de arte en la calle. Uy, Jenny, aquí soy feliz. Fíjate, en 100 metros están todas las marcas que más me gustan. Clueyr Bitton, Cartier, Hermes, Dior, Valentino. Es impresionante. Para empezar, ¿eh? Pero sí, este es el Miami Design and Fashion District. Entonces, es uno de los lugares donde la gente viene a comprar. Y bueno, Miami en realidad es una ciudad que muchos vienen a visitar para comprar. Entonces, este es uno de los tantos sitios. Pero como que el que está más de moda en estos momentos, porque es relativamente nuevo. Pero es que esta calle es impresionante. Yo no había visto nada igual en mi vida. Una combinación de arte. Todas las supermarcas en un espacio tan pequeño, con tiendas tan grandes. Sí, y combinado con el arte y el aire libre de la ciudad, que tiene unos colores bonitos. La verdad que es un lugar muy bueno para venir a comprar, comer algo. Es un lugar perfecto para hacer feria. Gástate la plata aquí. Más de un millón doscientos mil cubanos viven en Florida. Y muchos de ellos tienen su residencia en Miami. Hasta tal punto que en la ciudad existe una pequeña Havana. Bienvenido, Esteban, a Little Havana, en Miami. Me hacía una ilusión venir. Sí, este es un barrio que se desarrolló, se comenzó a desarrollar en los años sesentas, cuando explotó esa bomba de Fidel Castro. Entonces, muchos cubanos se vinieron a Miami y desarrollaron este barrio. Aquí vas a encontrar muchos lugares latinos. El cafecito cubano, los lugares para bailar. Y vas a ver muchas cosas pintorescas, como por ejemplo estos gallos, que para los cubanos es un signo de buenos comienzos y de valentía. Bueno, me has traído a Cuba, de repente. A La Habana. Sí. En este barrio no pueden faltar las tiendas, por ejemplo, las típicas guayaberas cubanas. A mí me encantan las guayaberas, tengo una colección fantástica. Un aspecto súper importante también de Cuba es el dominó. La gente juega mucho dominó. Creo que es tan importante como el béisbol, tal vez el segundo deporte. Y aquí en Little Havana tenemos este dominó park, donde los mayores de 65 años vienen a jugar dominó. Es muy cómico porque las reglas son no gritar, no escupir en el suelo, no decir malas palabras, no traer armas, usar camisa. Bueno, es una parte de este Little Havana que lleva mucho largo. Un decálogo de las buenas maneras. Me encanta. Sí, sí. Los lujos del Fontainebleau llegan también a la cocina. Cuenta con un barco propio y con piscinas de agua salada que permiten servir el marisco y el pescado fresco a diario. Con estos ingredientes, el famosísimo chef Thomas Connell elabora platos tan sabrosos como este. Os presento nuestro tag de tele de langosta. Estamos subiendo con chalota confitada, tomate, ajo y albahaca. ¡Guau! ¡Qué aspecto! ¡Qué barbaridad! Un provecho. Increíble. Bueno, Esteban, me muero porque pruebes este platillo. A ver qué opinas. La langosta está buenísima, pero la pasta es un escándalo. En Miami, la imagen y el cuidado personal lo son todo. Y eso puede comprobarse en el spa del Fontainebleau. Es tan grande que casi podrías pasar unas vacaciones en él. Bienvenido a Lapi Spa. Este es el spa del hotel. En este spa, en realidad, puedes perderte un día entero o hasta más, porque tiene casi 4.000 metros cuadrados para explorar. ¿4.000 metros cuadrados? Sí, sí. ¡Guau! Yo me muero de ganas de que empiecen a hacerme cosas. No hay nada que me guste más. ¿Esto es un jacuzzi? Es un jacuzzi, sí. Bueno, un poquito grande, como para 15 personas, pero hoy es todo tuyo. Yo nací para vivir en un spa. Este es el primer paso que te va a preparar la piel para todo lo que viene después. Lo mantenemos a una temperatura de 40 grados. Tiene extractos minerales, de algas marinas. Ok, Esteban, entonces ahora estás entrando en nuestro Blue Rain. Estás experimentando una serie de lluvias de diferentes temperaturas que lo que hacen es estimular tu circulación, relajar los músculos y, bueno, es súper relajante. Y ahora creo que estás en mi parte favorita del spa, tomar un baño con aceites esenciales y extractos minerales que son buenísimos para la piel. Espero que lo disfrutes mucho. Esta es una mascarilla de pepino que es muy refrescante. Tiene muchas vitaminas y minerales para tu piel. Te ves divino. Lo que hay que sufrir para estar guapo. Desde luego, estoy como nuevo. Imagínense. Como para no estar guapo. Vas a experimentar nuestro tratamiento Signature, que es el Triple Cleanse. Este tratamiento es único del Fontainebleau. Y lo que tiene es que tiene tres niveles de limpieza. Y vamos a aplicarte también tres tipos de antioxidantes. Vitamina A, vitamina D y vitamina E. Que me deje la cara como un nudo. Soy en la gloria. Porque Nancy tiene unas manos maravillosas. ¡Oh, qué fresquito! Para finalizar, te están hidratando la piel. ¡Wow, Esteban! Te veo esa piel súper radiante y suave. ¿Cómo te sientes? Estupendamente. Mejor no se puede estar divinamente. No lo puedo negar. Me encanta Miami. Una ciudad luminosa, radiante y con una fuerte personalidad latina. Miami aúna lujo, glamour y cultura. Y el Hotel Fontainebleau refleja como nadie la esencia de esta ciudad. ¡CA, charla! ứng namá con una creación, Gracias por ver el video.